Compromiso de R3 Foresta con Palca y sus habitantes. Un regalo para el 6 de agosto de 2024. En conmemoración de los 198 años de Bolivia, R3 Foresta reafirma su compromiso con la comunidad de Palca. En colaboración con la subalcaldesa Rosemary Conde y el encargado de Medio Ambiente Santiago Aranda, estamos preparando un significativo aporte forestal que beneficiará a todos los habitantes de esta región. Este esfuerzo conjunto destaca nuestra dedicación a la conservación y mejora del entorno natural, trabajando de la mano, con las autoridades locales para ofrecer un gran regalo a la comunidad. Pronto, Palca verá florecer este proyecto que simboliza nuestro firme compromiso con un futuro más verde y sostenible.